Estamos en primavera y bueno, aquí al lado del ashram tenemos un toro que debe de estar enamorado ese toro enamorado de la luna, enamorado, enamorado de la luna que nada, que abandona por las noches la maná y empieza a mugir y a mugir y a mugir que el otro día se despertó Mónica pensando que era yo el que me estaba ahogando oía los ruizos del toro y se acercó corriendo a donde yo estaba y no era el toro, claro en definitiva es un buen momento para disfrutar de la explosión de la naturaleza de la interdependencia de todas las cosas, de toda la belleza que nos rodea así que la práctica hoy va a ser que durante el día de hoy bueno, aparte de vuestras técnicas de meditación que durante el día de hoy pues simplemente reflexionéis o miréis o pongáis vuestra atención en todas aquellas cosas bellas que en las que podáis encontrar belleza como en las descripciones que ahora a continuación con la voz de Elda Hidalgo y con un extracto de un satsang de Guru Raj digamos, vais a escuchar 9 de abril ya estamos liberados queremos que el Maestro nos guíe a la liberación a la liberación que nos trae el amor fúndete en la belleza que te rodea no te importe donde estés porque todo te sustenta la totalidad de los océanos el amplio cielo azul las praderas los árboles las flores mira esos árboles del jardín están absorbiendo todo el bióxido de carbono todos los venenos que expiramos al respirar se sacrifican asimilando los carbonos y exudando de sí mismos el oxígeno que te hace vivir siempre existe dependencia entre unos y otros todas las cosas que aparentemente no tienen ningún sentido se llenarán de sentido para ti la esclavitud es una superposición a la liberación la superposición viene de lo que llamamos mente cualquier esclavitud en la que asumas estar es creación tuya típicamente sobre imponemos o nos ponemos un velo en nuestra mente que es eso que proyectamos en la pantalla de nuestra mente y que consideramos nuestra realidad imaginada cuando en realidad nuestra única realidad es la actualidad del día que tenemos para vivir y a veces esa idea que tenemos de esa idea que tenemos digamos nos hacemos prisioneros por eso por eso hoy también no solo buscar esas cosas que podáis encontrar la belleza sino daros cuenta que esa realidad imaginada esa proyección que haces en tu mente y que consideras real y la actualidad son distintas y que esa proyección es mucho menos bella que la belleza de la actualidad de las cosas que pasan un momento detrás del otro durante el día que tienes para vivir así pues que esta es la práctica de hoy este es el mensaje de hoy y a través de este proceso y como parte de los cursos que podéis seguir de meditación y de mindfulness con nuestra organización durante un año hombre yo no puedo prometer hasta donde os vais a determinar a meditar o a seguir las prácticas pero sí que os puedo decir que si os determináis y hacéis las prácticas tanto las técnicas de meditación como el seguimiento de estos ejercicios en un año vuestra perspectiva vuestra solidez interior vuestro nivel de integración habrá avanzado tanto que aunque seréis la misma persona seréis mucho más auténticamente la persona que sois y mira pues algo es algo y en todo caso que tengáis muy buen día Namasté